Buenas tardes a todas las familias colombianas, especialmente a Perú. Mi nombre es Catalina Zurita Córdoba, vengo de Perú desde el 6 de enero y tramité mis papeles con la empresa Spat Group y me fue muy bien. Los tengo en tres meses, fuimos trabajando, las vueltas y estamos muy bien. Recomiendo a todas las familias que puedan tener su visa del grupo Spat Group y la célula de extranjería.